Hola a todos, soy Jenegene y este es el episodio número 1 de Tact of Destiny. Cuando os puse la encuesta en YouTube diciendo a qué anime queréis que reaccionara, la mayoría votó a otro anime pero luego no dijo qué anime, así que me he decandado por ver el que dos personas dijeron en los comentarios, que fue este, Tact of Destiny. Como muchas personas también votasteis a Platinum End, pues también reaccionaré al primer capítulo y luego ya dependiendo de si me gusta o no, o de la repercusión que tenga, pues seguiré o no seguiré. Por lo pronto me voy a centrar en este capi, en Tact of Destiny, porque es el que he visto. Y bueno, la verdad que lo que más me ha llamado la atención ha sido el nombre de los estudios involucrados, que son Mapa y Madhouse, o sea, dos gigantescas colaborando juntas. Creo que ha sido lo que más me ha chocado, sobre todo me ha chocado porque lo he visto después de ver el episodio y no me ha parecido una animación tan gigantesca, digamos, con tanta producción detrás como para que haya dos estudios de animación tan gordos. Así que no sé si están colaborando por algo en particular o simplemente, yo que sé, por darle trabajo a los que menos experiencia tienen o algo. No es que esté mal animado, no me malinterpretéis, vale, o sea, tiene una animación bastante buena y las peleas son bastante guays, están bien hechas. Pero no me ha parecido algo tan... como para que estén involucradas dos empresas tan grandes, ¿sabes? O sea, quizá estaba yo esperando algo tipo Ufotable, porque claro, es que son Mapa y Madhouse, entonces pues siempre esperas algo gordo, pero tampoco ha sido ahí algo tan espectacular. Ha estado muy bien, ha sido superior a la media, pero no lo he visto tanto como para decir, hostia, se nota que son Mapa y Madhouse juntas, ¿sabes? No. En cuanto al capítulo per se, no es una historia que a mí me atraiga demasiado, personalmente, pero bueno, nunca se sabe, quizá si nos meten más cosas más adelante pueda llegar a engancharme, pero es que por lo pronto los personajes que nos han mostrado no son de mi agrado, así a grosso modo. Tenemos a el tipo que pasa de todo y solo está empeñado en lo que quiere, a la tipa o se sacó la comida que habla como si fuera un robot y no tuviera sentimientos, y luego tenemos a la jefa, digamos, que es la pobrecita a la que nadie escucha ni hace ni puñetero caso, y que está claro que es una animada, pero que siempre termina sacándola de quicio a la pobre. No sé, es un elenco bastante genérico para mi gusto y no hay nada que diga yo, hostia, cómo mola este personaje, al menos en este primer episodio, pero todo puede ser. A nivel de cast, solo he reconocido a Koukyo Uchiyama, pero bueno, es que solo han estado tres personajes, así que un poco puedo decir, y ya sabéis que yo con las seiyus femeninas pues me manejo más bien poco, así que Koukyo Uchiyama no es de mis favoritos, así que tampoco me he sentido en plan, oh Dios mío, qué guay. No. Algo que me ha gustado bastante de este capítulo, sobre todo para ser el inicial, es que en vez de hablártelo, te lo muestran, ¿vale? Hay cosas que te muestran. Sí que hay cosas que han comentado, por ejemplo, el hombre del bar comenta así por encima, como quien no quiere la cosa, que desde hace no sé cuánto que hay monstruos o no sé qué, no me entera muy bien de la vaina, estaba un poco para allá, pero sé que contaba algo el hombre de la cafetería, de repente, sin que nadie le pregunte, como para confirmarnos a nosotros la información, pero aparte de eso, en general creo que se ha dedicado más a mostrar en vez de a contar, quitando el principio también, que ha sido una bonita manera de mostrarnoslo a través de una madre leyéndole un cuento a su hijo, pero en el tema de las peleas, lo que nos han mostrado ha sido todo eso, mostrándolo y no contándolo, no diciéndonos, pues mira, es que este hombre sacrifica su brazo para que esta chiquilla adquiera su poder, por ejemplo, no, o sea, directamente nos han mostrado toda la vaina y ya nosotros pues lo iremos entendiendo poco a poco, quiero creer, a medida que veamos la serie, porque si no lo han explicado en el primer episodio teniéndolo dos veces, dudo que más adelante lo hagan muy explícitamente, o sea, a lo mejor contarán algo que quede un poco sin entender, como por ejemplo que el chaval este vea borroso, por ejemplo, o algún tema así, pero dudo mucho que nos hagan un inciso muy elaborado de cómo funciona esto, lo cual está bien porque así lo vemos y no nos dan explicaciones que quedan forzadas en el anime, pero bueno, todo puede ser, igual es por ser el primer capítulo que lo quieren un poco más épico y luego en el segundo capítulo nos dan toda la información de gorrillo, ¿sabes? o sea, no lo sé, y la verdad que no hay mucho más que comentar, la OST, pues bueno, música clásica de piano siempre está bien, pero no es nada novedoso, digamos, el opening que ha salido al final tampoco es de mi gusto, pero bueno, yo con las canciones japonesas en los últimos 10 años tengo un problema, así que no pasa nada, es cosa mía, a priori la verdad es que no me ha enganchado ni en historia, ni en personajes, ni en elenco, ni en nada, pero no me ha aburrido ni tampoco se me ha hecho pesado, así que no sé, depende de cómo bebea, pues quizás la sigo o no, ya digo que no ha estado nada mal en animación, ¿vale? es que parece, por lo que he dicho, como que estoy diciendo que, uy, que caca, ¿no? pero no, o sea, es una buena animación, está por encima de la media, pero es eso, que para ser mapa y madhouse juntas, no sé, como son nombres tan grandes, pues siempre te esperas algo ahí súper épico, nivel ufotable o algo por el estilo, y no, es una animación normal, poco por encima, pero normal, y creo que no tengo nada más que comentar, ya sabéis, como siempre, dejadme en los comentarios si os ha gustado este anime, si queréis que siga con él o qué, y pues lo vamos viendo, porque como no será, pues vete a saber, igual de aquí a tres capítulos digo, hostia, esto es la leche, o digo, esto es una caca, nunca se sabe, así que nada, nos vemos en otro vídeo, bye bye suscríbete si aún no lo has hecho, y no olvides darle a la campanita para que te avise de nuevas subidas aquí tienes otros vídeos que pueden interesarte, y si te apetece, aquí tienes mis redes sociales nos vemos pronto